y ee ee puede ramos la va matando ee ee no 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 ojo la va a coger aca de toda la cabeza aca de toda la cabeza la cabeza aquí por el lado del dedo lo tiene cogido marito lo tiene cogido por la cola lo tiene cogido por la cola lo tiene cogido por la cola aca de toda la cola ramos y Más parida perra esa Está grande Más parida La cabeza como tiene la de rapata Yo si dije, si la tiene que estar cazando No lo toques, me mando mañana Ya no hay el nudo para que me lo mande